...de la Romana, Romario Sánchez... ...Santado... ...Dia, por favor... ...Dia, por favor... ...Dia, por favor... Nosotros en la Romana tenemos representación de Salsa... ...me informo a los dos Ricarditos... ...que el 26 de enero... ...que es el cumpleaños de Ricardito... ...aquí va a estar una oferta de Salsa... ...a juego... ...hay un 90% de oferta del canario... ...porque ya estamos con Coche ahí... ...tirando los deditos... ...a veces el 26 de enero... ...y su orquesta aquí... ...de no ser así... ...viene algo de Puerto Rico durísimo... ...y ese día... ...que nos va a llegar... ...y ese día... ...ellos van a estar con nosotros... ...el nuevo aquí... ...y señor... ...un saludo por la gente del 12 de Jaima... ...que yo soy de allá... ...la Callejón del 5 de Príncipe de... ...cuando baila el 6 de y volví... ...no hay que hablar... ...señores... ...no hay que hablar... ...vamos a seguir disfrutando... ...esta noche... ...el cantería... ...nos veamos de nuevo... ...vamos así... ...vamos lo que pasa ahí... ...seguimos disfrutando... ...le a gente y Corre... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!